La transición por vallido está relacionada con el movimiento de cámara. En este ejemplo se sirve de este recurso para mostrar un cambio en el tiempo, pero manteniendo el mismo espacio. En la famosa secuencia de los desayunos se nos muestra el deterioro del matrimonio a lo largo de los años. La considerada mayor elipsis de la historia del cine, aunque en realidad se trate de un mascat o corte compaginado, fue uno de los revolucionarios elementos de 2001. La transición por vallido está relacionada con el movimiento de cámara. En un momento dado un mono descubre el uso del arma y al sentirse victorioso lanza un hueso al aire. Pero cuando éste empieza a descender, se cambia el cielo azulado por la oscuridad del espacio en el corte compaginado más famoso de la historia. La película da un salto de unos millones de años de evolución del origen del hombre a la conquista del espacio. Cuando quise darme cuenta, estaba en el aire, saltando sobre una poza casi vacía. En la película de Alejandro Amenábar se nos presenta un inmenso flashback, es decir, nos muestra una decena del pasado del personaje interpretado por Javier Bardem en donde sufría el accidente. Mientras Julia va mirando la fotografía de los momentos felices de su juventud, nos sumergimos en el golpe fatal que sufrió Ramón San Pedro. Gracias. 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 Gracias.